Hola amiguitos, bienvenidos de nuevo a mi canal de la de sorpresas divertidas con Yanira. Yo soy Yanira, y bueno amiguitos, hoy os voy a preguntarles qué vamos a hacer con esto. 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 Y esto, pues bueno, les voy a hacer qué aparatos tengo de gimnasia rítmica y mi mochila de gimnasia rítmica. Así que vamos, voy a empezar por los aparatos que primero van a ser la puerta. ¿Qué sirve? Para técnicas, para esto por aquí atrás, que no me sale más o menos, esto del brazo. Y esto, si no me sale es que la pelota está deshinchada, porque a mí me sale de más. ¿Vale? Y bueno, esto ya he enseñado. También sirve para más técnicas, pero bueno. Hay muchas más, pero bueno. Voy a por el siguiente que es cuerda, ¿qué sirve? Para técnicas como... Espera, vale, tengo un nudito. Sirve para... Pues, nudo. Sirve para... ¿Cómo se dice? Yo le llamo esto religio. ¿Vale? Esto. Y esto. Espera, que no sale bien. Ahora, esto. Y sirve también para... Para saltar. ¿Vale? Y para muchas cosas más. Como... Esto, que ahora mismo no me va a salir porque apenas... Mira, pues más o menos me ha salido. También, ponen la cuerda alargada y haces así. ¿Vale? Y muchas cosas más, ¿vale? Y estas mazas que... Mira, compré ayer de competición. ¿Vale? Sirve para hacer esto. Lanzarla y la coges. Luego para botarla. Que bota. Para hacer esto. Y mira, ¿vale? Yo he estado intentando ayer y me salió. ¿Vale? Esto es super guay. Me ha encantado. Esto que estoy aprendiendo y no me sale muy bien. Si me sale bien, ponedlo en los comentarios. Ah, y un saludito, Inara. Que me lo has pedido. ¿Vale? Y... Bueno. Esto yo nunca he usado mazas. Para que me salga. Aquí acaban los aparatos, ¿vale? Y bueno. Hoy, como veis, estoy en otro fondo. Ahora voy a empezar por esta parte, ¿eh? Os voy a ir explicando. Esto... Es para... La flexi. Que es un ejemplo. Aquí tengo la cama. Pues tú pones la pierna y te abres. Para... Tocillas o... Algo así. ¿Vale? Bueno. Ahora también tengo aquí mi botella de agua que voy a beber. También tengo... Agua para hidratar. Te lo voy a dejar aquí. Pesas. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? Se pueden poner en las manos o en cualquier lado. Que es para correr o para hacer un lanzamiento. Y que te la pongas aquí para que des más altura. También tengo elástico. Mirad. ¿Vale? Para hacer como más estiramiento de pierna y todo eso. Tengo aquí también esto para sacarnos el sudor. Y esto otro también. Así que... Mirad, amiguitos, lo que me he encontrado. Por eso tengo aquí la camilla puesta porque no la encontraba. Bueno, esto lo voy a poner aquí. Este pañuelo para adentro. El otro también la botella de agua. El elástico. Las pesas. Y los trapos. Este es el primero. El segundo... Es para... Ay, abierto otra vez del primer segundo. Tengo... Mirad, tengo aquí... Yania Rodríguez. Por si alguna vez se pierde. Bueno, aquí tengo mis punteras de calcetín. Que hay también otras. Pero mirad. Aquí son las punteras de calcetín que son estas. Tienen muchas pelucillas. Pero bueno. Eso se lava y se quita. Mirad, ¿vale? Que prefiero estas. Porque estas son como más pequeñitas. Las otras son como más anchas. Pero bueno. Tengo dos para los campanatos. Tengo también mi cuerda azul. Que me encanta. Que es de un conjunto mío que yo tengo. De gimnasia rítmica. De la competición que hicimos ayer. No ha salido genial. Ni un fallito. Pero bueno. Vale. La voy a dejar aquí. Aquí tengo dos cuerdas. Que son de las malinas. Balas. Malinas se refiere malas, ¿vale? Porque no pueden hacer tantas cosas como esta. Y no se lanza bien. Es decir. Que es más larga. Y por eso no se estira bien. Ni se puede hacer cosas bien. Y luego ya no tengo nada más, ¿vale? Así que punteras de calcetín adentro. Cuerda para adentro. Cuerda azul para adentro. Y bueno, amiguitos. Pues aquí queda el videito de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y compartidlo con nuestro amigo. Chao.